Hoy vamos a hablar del candelabro del Templo Sagrado. Tenemos aquí muy cerca una réplica de lo que era el candelabro del Templo Sagrado, totalmente de oro. Vamos a ir en busca de la réplica, vamos a hablar de ese tema. Está aquí muy cerca, enseguida lo veréis. Creo que ya lo estáis viendo, al candelabro. Me voy a situar en un lugar donde podáis verlo, apreciarlo completamente. Nuevamente, aquí lo veis, es uno de los símbolos más importantes del Templo Sagrado. Había un candelabro, estaba la mesa del pan de la preposición. Había un altar también en el interior del Templo Sagrado, el lugar más santo. Vemos que aquí hay siete brazos. El candelabro tiene siete brazos, era íntegramente de oro, de una sola pieza, no compuesto de partes. Esos siete brazos tienen una correspondencia con el libro del Génesis. En el libro del Génesis, al comienzo hay siete versículos, perdón, siete palabras en el primer versículo. Cada brazo corresponde con una palabra del Génesis, el primer versículo del Génesis, que comienza con la expresión, Bereshit Baraelokim Eta Yamaim Betaháretz. Siete palabras. Cada brazo corresponde con una palabra. En otros vídeos he explicado acerca del significado. Esas palabras corresponden con los siete días de la semana. Y en esas palabras, siete palabras hay 28 letras, corresponden con los 28 días del mes lunar, que se completan con el inicio del mes lunar, que es un día y fracción. 29 días y fracción, que es lo que es un mes lunar. Entonces está indicado aquí, los siete brazos del candelabro representan las siete primeras palabras del Génesis. Y todo sigue a lo que está escrito en el libro de los Salmos, el principio de tus palabras alumbrará. O sea que cada sección del candelabro alude a un libro del Pentateuco. Los siete brazos aluden al Génesis, que como dijimos comienza con el primer versículo con siete palabras. Después hallamos otro detalle en el candelabro, y es 11 botones. Como hay botones en la ropa, es un adorno, esferas, botones. Vemos que ahí hay, en el candelabro, tenemos, aquí hay siete botones. Hay como unas copas, se llama en hebreo unas gavillas, unos cálices, también se llama así. Arriba de los cálices hay un botón, una esfera. Tenemos, arriba de esos cálices, que hay tres cálices, uno arriba del otro, tenemos unos botones. Hay, arriba de, en cada brazo hay un botón, siete botones. Después abajo hay otro botón en el medio del primer par de brazos. En el segundo par de brazos hay otro botón, en el tercer par de brazos hay otro botón. Tres más siete, diez. Y debajo, en el pie, hay otro botón, que serían once. El undécimo botón, esos botones, que son unas esferas, corresponden, once hay. Con el segundo libro del Pentateuco, que es Éxodo, el primer versículo tiene once palabras de Éxodo. O sea que todo está alineado perfectamente con el Pentateuco. Después tenemos flores. Hay flores, podéis apreciar flores. ¿Dónde están? En la parte superior, donde estarían las candelas. Debajo de las candelas hay flores. En cada brazo, de los siete brazos, hay una flor. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete flores. Y encontramos, debajo de los brazos hay otra flor. Y debajo hay otra flor. Serían siete, ocho, nueve flores. Esas nueve flores corresponden con el libro del Levítico, que tiene en su primer versículo nueve palabras. O sea que las flores indican el libro del Levítico. Y no por casualidad, los sacerdotes, que es el tema principal mencionado del Levítico, del Templo Sagrado, los sacerdotes. Los jóvenes sacerdotes se denominaban los florecientes sacerdotes. O sea, las flores indican, aluden a los sacerdotes. Y así está escrito en el Tratado de Yom Kippur, en el Tratado de Sukkah, cuando los sacerdotes ascendían a las lámparas para encenderlas, los florecientes sacerdotes. Vemos que está vinculado con el tema sacerdotal. Lo de las flores, en la Mishnah está escrito eso. Y aquí vemos que la flor está vinculada con Levítico. Hay nueve flores en correspondencia con el libro del Levítico, que comienza el primer versículo con siete palabras. Después tenemos la altura del candelabro. La altura del candelabro es diecisiete puños. Un puño es ocho centímetros, es esto. Hay diecisiete puños. Los diecisiete puños de altura corresponden con el libro de Levítico, de números, perdón, que en números comienza con diecisiete palabras. El primer versículo del libro de números tiene diecisiete palabras. En correspondencia hay diecisiete puños de altura del candelabro. Tenemos que, son ocho por diecisiete, es la altura del candelabro. Y después tenemos cálices, que son las copas esas que veis. Debajo de los botones, donde termina el brazo, hay cálices. Son unas copas, tenemos tres en cada brazo. Hay siete brazos, siete por tres, veintiuna. Y debajo tenemos otro cáliz, cerca de la base, otro cáliz veintidós. O sea, veintidós cálices corresponden con el libro de Deuteronomio, que tiene veintidós palabras el primer versículo. O sea que el candelabro está dispuesto en paralelo con el Pentateuco. Alude al inicio del Pentateuco, de cada versículo, de cada libro del Pentateuco. Y ahí están aludidas todas las almas del pueblo de Israel. Porque el Pentateuco, sabemos que tiene seiscientas mil letras. Y cada una de las letras corresponde con un alma de los hijos de Israel. Esas almas se subdividieron después y se formaron más personas, por eso hay más personas. Pero las originales eran seiscientos mil, como está escrito en el libro de Éxodo, que había seiscientos, tres mil, quinientos cincuenta hombres, fueron contados, de veinte a sesenta años, que ellos contenían las almas básicas. Y esas almas se subdividieron. De esas seiscientos, tres mil, quinientos cincuenta, seiscientos mil eran los hijos de Israel básicos. Y tres mil, quinientos cincuenta, egipcios que se unieron al pueblo de Israel, que se convirtieron, se formaron parte del pueblo. Ellos también recibieron de las almas, pero las básicas eran seiscientos mil. Y por eso el Pentateuco tiene seiscientos mil letras. De esas letras, algunas están reveladas y otras ocultas, porque hay palabras carentes y otras que están completas. A veces hay una letra Vav escrita explícitamente, otra vez está tácita esa letra Vav. En total son seiscientos mil letras, que para poder verlas hay que saber cómo se escriben las palabras completas. Por eso en el lenguaje cabalístico se denomina lenguaje carente, o lenguaje completo. A veces la letra Vav está escrita, o la letra Yud. Hay letras que a veces se escriben, a veces no. En total seiscientas mil letras y completamos todas las letras. Y están dispuestas en paralelo con el candelabro, que como dijimos, cada parte del candelabro está en dirección con cada libro del Pentateuco. O sea, está aludido todo. Si sumamos esto a lo que dijo el libro de Osamos, el principio de tus palabras alumbrará, quiere decir que todo esté indicado en el paralelismo del candelabro con el Pentateuco. El Pentateuco en su integridad completa seiscientos mil letras que corresponden con las almas de los hijos de Israel, que esas almas, como dijimos, todas las que hay, los millones de hijos de Israel que poblaron el mundo y que siguen poblando, todos derivan de esas almas básicas. Hasta aquí hay esta explicación acerca del candelabro que había en el templo sagrado. Les decimos un muy buen día y será hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!